Tiene ganas de ver una linda colección de accesorios de moda, nosotros no le vamos a defraudar. Una propuesta que rebosa de colores primaverales y renueva a la vez las prendas básicas del guardarropas es lo que presenta Adelina Bayer adelantando lo que se verá en el desfile del 5 de octubre en Victoria Plaza a beneficio de Alsec. Colores incaicos, dijes de filigranas, acrílicos y metal de fundición esmaltado se conjugan para dar vida a collares y gargantillas. El amarillo en todos sus matices amalgaman a la perfección con el dorado. Aros, pulseras y relojes se suman a la propuesta. Cartera con recortes, cierres y piedras mixturan con eco cuero en muy buenas creaciones. La pashmina de seda ostenta estampados florales. Damos una vuelta de página y ponemos en primer plano la gargantilla. Un diseño exclusivo que Adelina Bayer pone a consideración de sus clientes y amigas. Flores de metal, cadenas doradas y guardas de strass se lucen con esta pasada de Gabriela López que también modelará para el desfile de AB. El vestido negro de Lycra hace un perfecto contratono con los distintos matices de oro y strass que son protagonistas en los accesorios. La carterita con tapa tiene diseño cofre y es de eco cuero croco con aplicaciones de piedras facetadas. Les recordamos que las tarjetas para el desfile ya están a la venta a un valor de 150 pesos e incluye un servicio de té con delicatessen, sorteos y números artísticos de renombre.